¡Hola a todos! Bienvenidos, este es Aprender Música Online, el canal para aprender piano y música desde cero a través de videoclases. Estamos en el curso de acordes y acompañamiento para piano, aprendiendo las nociones básicas para aprender a tocar acordes con el piano. Bueno, pues hoy vamos a empezar a aprender lo que es el cifrado americano. El cifrado americano son unas letras acompañadas de números, de alguna barra, de otra letra más pequeña, algunas mayúsculas, algunas minúsculas, que lo que nos indican son las armonías. Y además nos dan muchísimas posibilidades, porque leer en cifrado americano significa no leer en partitura. Es decir, en una partitura a mí me tienen que, pues eso, leer un pentagrama, cinco líneas, cuatro espacios, me representan los acordes en el pentagrama, es todo como mucho más complejo. El cifrado americano es una forma de leer música, sobre todo acompañamientos, lo utilizan también mucho en improvisación, mucho más sencilla que leer en partitura, mucho más simplificada, ¿vale? Entonces, pues hoy os voy a enseñar este cifrado y vamos a hacer nuestra primera práctica con un estribillo de una canción muy famosa. Y, ¿cómo empezamos? Pues fijaros, en el cifrado americano lo primero que tenéis que saber es que son unas letras del abecedario que son A, B, C, D, E, F y G. Y cada letra se corresponde con una nota, ¿vale? La A no es DO, como podéis pensar algunos, la A es LA, la B es SI, la C es DO, la D es RE, la E es MI, la F es FA y la G es SOL. Es decir, A, B, C, D, E, F, G sería LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL. Entonces, estas letras, ya os digo, que corresponden a unas notas y dependiendo de cómo nos encontremos estas letras, nos van a representar el acorde de esa nota de una forma o el acorde de esa nota de otra, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a cómo interpretar los cifrados americanos de la forma más sencillita posible. Nos podemos encontrar solamente una letra, es decir, solamente la A, solamente la B, solamente la C, ¿vale? Es una partitura, un cifrado americano y vemos que tenemos, pues yo que sé, A, luego tenemos CM7, luego tenemos, o sea, tenemos ahí como unos códigos, ¿no? Y tal. Y cuando solamente está la letra, ¿vale? Cualquiera de estas siete letras que ha dicho. Si solamente está la letra, significa que tenéis que tocar el acorde triada mayor. Por ejemplo, imaginaros que vemos C, ¿vale? Estamos leyendo cifrado americano y nos encontramos una C. ¿Qué significa eso? Que la armonía que se está utilizando en ese momento, ¿vale? Si nosotros somos los músicos que tenemos que leer y tocar esa letra C, nos está diciendo que es DO mayor, es decir, el acorde triada mayor de DO. ¿Por qué? Porque la C es DO. Y si solamente aparece la letra, es el acorde mayor, es decir, F, ¿vale? Será el acorde mayor de FA. A será el acorde triada mayor de LA. D será el acorde triada mayor de RE, ¿vale? Solamente la letra nos está indicando la armonía mayor, ¿vale? Nosotros, ¿cómo hacemos esa armonía mayor? Pues tocando el acorde triada mayor. Entonces, vamos a hacer, yo los ejemplos que voy a poner, todo va a ser con DO. Es decir, con la letra C, ¿vale? Con DO. Si nos encontramos solo una C, es el acorde de DO mayor, triada. Colvaros, tercera mayor, tercera menor. Esto sería solo C. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nos encontramos alguna de estas letras, que hemos visto que corresponden a notas, acompañados de una M minúscula? Es decir, letra más una M minúscula. Pues esto lo que quiere decir es que es el acorde triada menor. Es decir, C, M minúscula, sería el acorde triada de DO menor. Bien, hasta aquí. Otra opción, que nos encontremos la letra más un 7. Esto lo que quiere decir es que tenemos que tocar el acorde de séptima de dominante. ¿Vale? ¿Cómo sería C7? Pues C7, tenemos que tocar C más la séptima menor, ¿vale? Que sería la triada, acordaros que la séptima de dominante era la triada mayor, más la séptima menor. Entonces, C7 será DO mi SOL, más el SI bemol. Esto será C7. Acordaros que este acorde, para hacerlo más sencillito, le quitábamos la quinta, como dijimos, y poníamos la séptima en tercera inversión, ¿vale? Poníamos el acorde en tercera inversión para no tener que tocar las cuatro notas. Aunque bueno, si podéis tocar las cuatro y os llega la mano y os es cómodo, C7, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si nos encontramos una letra, una barra, ¿vale? En diagonal y otra letra. Esto significa que el acorde está invertido. ¿De qué manera? Imaginaros que nos encontramos C, barra y una E. Esto significa que tengo que tocar el acorde de DO, pero el bajo, es decir, la nota en el piano más a la izquierda, la más grave, tiene que ser E. Y E es MI. Es decir, C, barra, E, es el acorde de DO mayor, ¿vale? Triada de DO mayor con bajo en MI. Es decir, en primera inversión. En vez de tocar esto, esto sería solo C. Pero C, barra, diagonal, E, sería DO, MI, SOL. Es decir, con el bajo en MI. La más grave, el MI. Si utilizo las dos manos, podría hacer perfectamente esto. El MI como la más abajo. ¿Vale? Esto sería perfectamente correcto. Si la más grave es MI, esto está en primera inversión. Acordaros lo que os dije en el tema de las inversiones. Bien, ¿qué es lo que pasa si nos encontramos con la letra y un sostenido? Por ejemplo, C y un sostenido. Pues esto significa que es el acorde, en vez de DO, C solo es el acorde triada de DO mayor. C sostenido es el acorde triada de DO sostenido mayor. ¿Vale? ¿Y cómo se hace esto? Pues si C es DO, MI, SOL, C sostenido es exactamente igual, pero subiendo un semitono, como si pusiéramos un sostenido a todas. Entonces, esta un sostenido más. Esta un sostenido, un semitono. Esta, DO sostenido. Esta, un semitono más. Y esta, un semitono más. Esto sería C sostenido, que sería DO sostenido mayor. ¿Vale? De DO es así, y de DO sostenido sería subir un semitono a todas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa si nos encontramos la letra y un bemol? Pues que sería el acorde de DO bemol. Entonces, serían todas, esto es DO, DO bemol sería todas, un semitono menos. Un semitono menos, un semitono menos, un semitono menos. DO bemol mayor. ¿Vale? Bien, después de haber visto todo esto, que es lo que se le puede añadir a cada letra y cómo interpretarlo, vamos a hacer nuestra primera práctica, que va a ser con el estribillo de la canción de It's My Life de Bon Jovi, que ya lo vimos en los enlaces de acordes. Lo primero, vamos a ver qué acordes se utilizan, analizarlo, buscar los enlaces, y luego ya la practicaremos un poquito más a fondo. Bien, pues aquí tenéis la letra y los acordes. Como veis, tenemos la letra de la canción y justamente encima el acorde que correspondería en ese momento hacer con el piano para acompañar. Lo primero que vamos a hacer va a ser analizar estos acordes. Bien, primero, C, M. Bien, C es DO y M es menor. Esto significa que tenemos que tocar la triada de DO menor. ¿Cómo era la triada de DO menor? ¿Cómo era una triada menor? Teníamos que hacer una tercera menor y una quinta justa, o una tercera menor y seguida de una tercera mayor. Pues nos vamos a DO, tercera menor, un tono y medio, ¿vale? Y luego tercera mayor, dos tonos, esto es C menor, ¿vale? Bien, pues ya tenemos la primera. Ahora, la siguiente es A bemol. A es LA y cuando a una letra le añadíamos un bemol, acordaros que esto significa que el acorde es el de LA bemol mayor, ¿vale? Si fuera menor tendría una M minúscula. Vale, pues el acorde de LA bemol mayor lo tenemos que formar desde LA bemol, ¿vale? Luego le haremos una inversión para hacer un enlace que nos quede más cerquita. LA bemol. Tenemos que formar al ser mayor lo primero de todo una tercera mayor, que sería LA bemol DO. Esto es una tercera mayor porque hay dos tonos. Y luego una tercera menor, un tono y medio, ¿vale? LA bemol, DO, MI bemol sería A bemol en cifrado americano. Entonces, como nosotros lo que hicimos primero fue DO menor, que era DO, MI bemol, SOL, ahora vamos a buscar cómo enlazar a LA bemol, DO, MI bemol. Pues fijaros, el DO y el MI bemol son notas comunes. Que se quedarán aquí. Y el V simplemente subirá el LA bemol. Por lo cual, DO menor. LA bemol mayor en primera inversión, ¿vale? Vamos al siguiente. Tenemos ahora E bemol. E bemol, E significa MI, ¿vale? Entonces esto significa E bemol, significa MI bemol. El acorde triada mayor de MI bemol. MI bemol, ¿vale? Pues nos vamos a MI bemol, que es la fundamental. Buscamos su tercera mayor, que va a ser SOL. Y ahora desde SOL una tercera menor, que va a ser SI bemol. ¿Vale? Un acorde triada mayor, acordaros, está formado primero de una tercera mayor y luego una tercera menor. Las tres a la vez. Pues esto sería MI bemol mayor. MI bemol, SOL, SI bemol. Volvemos a lo que teníamos. Y vamos a hacer el enlace. DO menor. LA bemol mayor. Y ahora nos toca MI bemol, SOL y SI. Notas comunes, solo el MI bemol. O sea, que ahora el MI bemol le voy a tocar aquí. MI bemol, el SOL, aquí. Y el SI. ¿Vale? SI bemol, perdón, aquí. Entonces nos queda DO menor en estado fundamental. LA bemol mayor en primera inversión. Y ahora MI bemol mayor en segunda inversión. Venga, vamos a por el último de esta secuencia, porque luego se repite. ¿Vale? Ahora nos toca SI bemol mayor, porque tenemos una B, que representa la nota SI, y un bemol. ¿Vale? Entonces esto es SI bemol mayor. ¿Vale? Pues nos vamos a SI bemol y buscamos su tercera mayor, que es A-RE. Y ahora desde RE buscamos una tercera menor, que es A-FA. Esto es SI bemol mayor. ¿Bien? SI bemol, RE y FA. Pues vamos a añadir un enlace más. DO menor. LA bemol mayor. MI bemol mayor. Y ahora nos toca SI bemol, RE, FA. La única nota común es SI bemol, o sea, que SI bemol, RE y FA. ¡Ya lo tengo! Y fijaros ahora, se repite. DO menor. LA bemol mayor. SI bemol. Y uno nuevo, que es G. Este G es SOL, por lo cual es la triada de SOL. La triada de SOL es SOL, SI, RE. ¿Vale? Triada mayor de SOL. SOL, SI, RE. ¿Vale? Pues SOL, SI, RE. Fijaros. Notas comunes, SOL, SI, natural, RE. O sea, el SI ya no es bemol. SI natural, entonces el RE nota común. SOL, SI, RE. Aquí metería el SOL, SI, RE. Vengo de SI bemol. Hago el enlace a SOL, SI, RE. Aquí. Bien. Luego sigue. DO menor. LA bemol mayor. MI bemol mayor. SI bemol mayor. DO menor. LA bemol mayor. SI bemol mayor. SOL mayor. Y DO menor. Hemos hecho el análisis de acordes. Ya sabéis que luego todas estas cosas, esto es un primer análisis, os las podéis apuntar. Una vez tenemos ya los acordes ya enlazados, ya nos lo hemos aprendido, fijaros que lo estamos haciendo solamente con la derecha. En el tema siguiente ya veremos qué hacer con la otra mano, ¿vale? Hoy es facilito y estamos solamente viendo enlaces de acordes con derecha. Vale. Ahora vamos a canturrear un poco, ¿no? Vamos a ver esto como cuadraría. Sabemos que empezamos aquí, ¿vale? Esto tiene que quedar, fijaros. Entra en LIFE. It's my life. It's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live when I'm alive. It's my life. My hair is like an open highway. Like Frankie said I did in my way. I just want to live when I'm alive. It's my life. Bueno, qué guay, ¿no? ¡Hola! Aquí, como veis, podéis canturrear y acompañaros de los acordes. Aquí, para la gente que le gusta cantar, esto es una herramienta fantástica, ¿vale? Y que da un poquito más rollo acústico. ¿Qué también podéis hacer? Pues poner la original e ir haciendo los acordes a la vez que suena, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, vamos a por ello. Bien, voy a poner la canción un poquito antes del estribillo y yo me voy a colocar para justamente cuando llegue el estribillo ir siguiendo los acordes que nos hemos estudiado con sus enlaces, ¿vale? ¿Estáis preparados? Vamos a por ello. ¡Vamos a por ello! Muy atentos y... ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Bien, vamos a por ello. posibilidad el poner la canción original e ir probando los enlaces de acordes o cantar vosotros o llamar a vuestra pareja, un grupo de amigos y decir, venga vosotros cantáis que me he aprendido los acordes y yo os acompaño. Como veis, pues esto tiene muchísimas posibilidades y es una manera muy distinta a lo que es sentarse a estudiar una partitura y a tocar cualquier tipo de canción, es mucho más abierto, tiene mucho más libertad, mucho más rollo de improvisación. Todas las canciones estas que os encantan y, ah, qué guay, quiero probar con otra canción, en internet hay millones de páginas web de acordes, ¿vale? Yo igualmente ya sabéis que después del tema 5 voy a habilitar una carpeta que será tutoriales acordes en la que os voy a enseñar, poquito a poco iré subiendo tutoriales de canciones con acordes, pues igual que hemos hecho esta It's My Life, pues haremos otras canciones, pero en internet vosotros ponéis acordes en Google, acordes más el título de la canción y os salen millones de páginas y os viene la letra y el cifrado americano. Y ahora que vosotros ya sabéis los acordes básicos en cifrado americano, podéis probar a hacer cualquiera. Es verdad que en algunas páginas web hay veces que diréis, uy, este acorde aquí a mí me suena mal, yo creo que está mal. Hay algunas que son un poco mejores, hay algunas que algún acorde es más difícil, hay otras que no suena muy bien, pero siempre encontráis alguna que algo podéis apañar y disfrutar, aunque sea solamente en un estribillo. Así que bueno, pues espero que hayáis disfrutado de esta clase y de esta primera práctica, nos vemos en la siguiente en la que vamos a ver la canción de Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper, también la vamos a analizar un poquito y vamos a hacer una práctica con ella súper guay y os voy a enseñar pues qué más hacer con la otra mano, qué más podemos hacer además de dar el acorde. Así que nada, nos vemos en la próxima clase, como siempre, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, dejar un me gusta si os ha gustado el vídeo y cualquier duda podéis ponerme en los comentarios que estaré encantada de ayudaros. Así que nada, darle mucha caña a este tema de hoy, a esta práctica y cuando la tengáis pasamos a la siguiente clase para hacer una práctica un poquito más difícil, ¿vale? Pero en la que vais a disfrutar también muchísimo. Bueno, pues gracias y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.